Imagina automatizar todo el proceso de llevar usuarios a tus tiendas con cupones digitales y poderlos canjear con seguridad, agilidad y sin fraude. Ahora es posible, combinando los juegos y campañas interactivas de Easypromos con la herramienta de canjeo de premios en puntos de venta físicos. Con el canjeo de cupones digitales en puntos de venta físicos, puedes automatizar todo el proceso de distribución de cupones digitales y su canje con una experiencia fácil y gratificante para el usuario y el comerciante. Easypromos, tu plataforma de engagement para premiar a tus clientes y fomentar la fidelidad.